Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's About Time Continuamos exactamente por donde lo dejamos En el anterior episodio vimos una misión épica del lanzaguisantes de fuego, la cual se acaba de acabar porque llevo días sin jugar Bien, Zic, bravo, bueno, han metido 3 misiones épicas nuevas, entre las cuales Una de ellas es para la violeta reductora, que ya sabéis que es una planta que no tengo Pero bueno, si es verdad que podemos hacer las misiones porque si, por simplemente completarlo, recibir moneditas y cosas del estilo Han sacado nuevas misiones del salvaje oeste, vale, misiones difíciles del salvaje oeste Y tenemos también una misión épica, los zombies mejorados golpean, defiéndete contra zombies subidos de nivel Con plantas de nivel 1 y gana una piñata cada vez que ganes Vamos a ir directamente a hacer esto sin más dilación, 11 días por delante Desde luego es una misión épica bastante llamativa, puedes conseguir un total, no sé si eran 10 misiones o 11 misiones Pero bueno, nivel 1 todas tus plantas con zombies mejorados Curioso cuanto menos, es un handicap que te pone, así que me parece bastante llamativo ¡Ay, que los son nuestros tontos! ¿Qué dejamos en la época anterior? Las plantas potenciadas ¡Dios! Las plantas que elijamos en la de nivel 1 mientras estemos aquí ¡Haleremos como antaño! ¡Sí, por favor! Cuando el juego me gustaba más todavía Vale, vamos a ver ¡Uh, qué poquitos espacios, eh! ¡Qué poquitos espacios! Y además vienen zombies bastante... ¡Uf! Bastante poderosos, vale Vamos a hacer una cosa Y es seleccionar dónde estás tú Que siempre te quiero pillar yo Aquí Vamos a ir contigo Vamos a ponerte... Esta, por ejemplo Vamos a empezar a... Bueno, voy a seleccionar cositas ahí que den un poco... Bueno, vamos a... A poner esto, aunque sea nivel 4, da igual Pero bueno Supongo que el hándicap los reiniciará Por decirlo de alguna forma Ah... Vamos con... Por ejemplo Venga, voy a ponerte a ti Porque puede ser algo bastante interesante Y debería poner algo para los que vuelan Pues no Lo que voy a poner es la propia congelación Sinceramente Dios, qué sobrada esto, ¿no? Esto es un poco... Uf, esto es un poco sobrada La verdad es que tengo un equipo bastante me Bastante, bastante me, sinceramente Uf Bueno, vamos a jugar así Porque yo lo... Es una combinación rarísima lo que acabo de hacer, eh Rarísima, pero... Rarísima, rarísima, rarísima En serio Pero bueno Necesito los... Cuando me vienes por arriba, tío Vale No pasa nada Vamos a ralentizarlo un poco Hasta que pueda conseguir lo que realmente me interesa Que es colocar absolutamente todo Llamativo Espera, espera Vamos a seguir aguantando, eh Aguántale todo lo que puedas Vale Ahora sí es el momento Vamos con esto por aquí Porque evidentemente los soles me van a hacer falta Obviamente Cuando quieran venir todos Espérate, tengo tres nutrientes Como antaño Nunca mejor dicho, eh Como antaño Venga, vamos a poner estas cositas por aquí Ahí estamos Muy bien Eso sí que ha rentado Centro Colocamos No pasa nada porque esto se pone aquí Hay que hacer un poquito de caso a lo que hay abajo Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada Cuidado Dale caña Venga Uy, se lo carga Ah no, ahora Eso sí que me hubiese Eso sí que me hubiese extrañado muchísimo Vale, pues vamos a darle cañita Venga Qué curioso que no se activa hasta que no le golpea Es curiosísimo Dale caña Vale, pues más 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 Todo, dale, todo Dale cañita Venga, más caña todavía Y esto aquí para que quede simétrico Bien Piñatita que nos llevamos, chicos Piñatita para el boy La abrimos, por supuesto Para la petacedeza No está mal Me he quedado a dos Vale Para la hierbalupa Una planta que me gusta bastante Lo que pasa es que evidentemente Pues gasta mucho, mucho sol Pero es muy poderosa Extremadamente poderosa Sinceramente Vale, pues vamos con la pantalla dos Let's go, chicos A ver qué es lo que nos encontramos En esta pantallita Vamos a ver qué tal, ¿vale? Eh, esto resulta familiar Mis sensores de acertan Que estamos atrapados En un bucle temporal No están vistos En los que... Otra vez Me acaba de poner la misma ¿Me acaba de poner la misma misión? ¿What? ¿Me acaba de poner la misma misión? ¿O qué pasa aquí? ¿Por qué han dicho otra vez el te... ¿What? Ok, van a repetir todo el rato Es un bucle Y van... No creo que sean todas las pantallas iguales ¿No? Vale Bueno Pues hacemos el mismo combo Desde luego El mismo combo Vete que ha salido muy Pero que muy bien Ah... Oh my god Uy, qué calor hace Por favor Un calor Es que es demasiado, ¿eh? Oh Dios Eh... ¿Dónde están las otras? Esta Esta Y la otra al final Un poco me ha quedado ahí, ¿no? Si es que da igual Si es que voy a utilizar esas otra vez Con esto Total Total Venga Esto por aquí Venga Girasoles Por supuesto Vamos ralentizando Poquito a poco A no ser que empiecen a venir ¿Sabes? De forma como progresiva Se podría decir Pero bueno Lo bueno es que la posición De ese zombie Está bastante bien Ralentizamos Venga Con tranquilidad Por lo menos Colocar la primera fila Y ahora cuando venga La catombe Ahí de De daño Pues lo iremos viendo Venga Esto por aquí Ponemos Seguimos colocando Luego cambiará Me imagino Viajes del oficio Realizamos siempre al más tocho Si podemos Le damos un poquito de caña Porque el otro está por ahí ¿Sabes? Va a tardar un poquito más Pero bueno No pasa nada Vale Ahí lo tenemos Muy bien Dando cañita de la buena Con los nutrientillos Venga Ralentización Colocamos esto también Por ahí Y lo que vamos a hacer Es dárselo a este Para que me dé ahí Cañita de la buena Efectivamente Cumplimos El objetivo De colocar todas las filas Va muy rápido esto Bastante rápido La verdad Vamos a darle un poquito De caña a este Ralentizamos Por aquí Lanzamos otro nutriente ¿Por qué no? Le damos caña Nos van a dar otro nutriente Ahora Y ahí estamos Cañita de la buena Venga Potencia Ahí estamos Muchos soles Nos centramos En el zombie Stein Y No pasa nada Se lo va a cargar Yo creo No me guste Compañero No pasa nada No se va a colar Tranquilo No se va a colar Porque aquí tenemos A nuestro señor Frijolete Fantasmal Y le da cañita De la buena Ahí estamos ¿Y qué vamos a recibir? Chicos Pues otra peñatita Y a ver Qué es lo que nos toca Venga Bueno No está mal No es una planta Que utilice mucho La siniestrosa Sinceramente La magnetoseta Que puede venir bien En la edad oscura Evidentemente Que es del mundo Donde pertenece esa planta Pero bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido por favor No dudéis En darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao chao